Saluditos, mientes de Lucha Libre Online, esta que les habla es Isa, la Dima en Diva y aquí me encuentro con la guerrera amazona en agosto 19, regresan a la Pepín Cestero y tienen una revancha ustedes, tú y Yaide, contra Vanela Vargas y la jefa Estefania Morbel. Mira ya ellas me tienen hasta aquí, oye Stephanie tú me sorprendiste un montón con lo que llevaste a la Pepín Cestero la última vez y Vanela Vargas nunca deja de sorprenderme, pero esto va a ser bien diferente porque es que me tienen hastiada y cuando ustedes logran tener a la guerrera amazona hastiada hay que preocuparse porque este 19, la noche que no tiene nombre, yo me aseguro de acabar con esta riña para siempre. ¡Gracias!